Hoy es Viernes Santo, meditamos en la pasión del Señor. Nuestra Universidad Católica, con toda la Iglesia, tiene los ojos fijos en la cruz del Señor. La cruz es la señal del cristiano, la hacemos tantas veces durante nuestra vida. Jesús dijo, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. También, tomar la cruz no es tomar una cruz de madera o ponérsela de adorno en el pecho. Es aceptar el dolor, el sufrimiento, el trabajo de una vida como Dios quiere que la vivamos, como la vivió Jesús. El cristianismo es amor. Y dice San Agustín que el que ama de verdad, no tiene miedo de sufrir por aquel o por aquello que ama. Que el Señor nos ayude hoy a cargar nuestra cruz con fe, con esperanza y con amor. Y que así vivamos santamente este Viernes Santo. Buenos días.